muy buenas a todos chicos bienvenidos al canal bienvenidos de vuelta a house flipper bienvenidos a todos no se olviden como siempre dejar vuestro like y invitar a todo el mundo que sea que llegue nuevo a este canal a este vídeo que sepa que hay una serie detrás de este vídeo y la puede seguir desde el principio al igual que muchos otros juegos que hay en el canal estáis todos invitados a suscribiros y acompañarnos muy bien creo que está amaneciendo no me equivoco llevo un currazo llevo un curro de en la casa hoy y madre mía vamos a vamos a entrar y os voy enseñando cómo va evolucionando esto vale aquí tanto las pinturas que he estado haciendo pruebas habéis dicho sergio y lenin habéis hecho un par de comentarios también como siempre por supuesto que dejase la cocina tal y como estaba vale le ha añadido el microondas le ha añadido cafetera una pizarra para poner los recados de costa vista de la compra yo que sé para que se te ocurra un reloj es el único que hay no pega nada con la cocina pero es el único que hay y más utensilios de cocina como el recetario y demás cosas podemos ir de llevar y pondré botes de comidas no de conservas o de cualquier cosa más para decorar la cocina de una manera más completa no eso ya lo haremos más adelante he pintado la pared de algún color es que no está ni acabado es porque sencillamente me gusta más verlo de blanco de algún color antes de elegir y he estado haciendo un montón de pruebas como veis este beige marrón claro como queda llamarlo lo que queda es un vainilla claro de vainilla no tiene mucho la verdad creo que queda bastante bien de todas formas esto está solamente de prueba para que nosotros también opinéis y que puede sufrir cambios más adelante no aquí le puse un chocolate y una cuadro se me voló con los colores que tenía y hay que también elegir las sillas para este comedor no aparte de no sé si quitar la los leds aquí poner sólo una lámpara única que enfoque justo a la mesa no creo que creo que va quedando bien el baño ya lo he terminado mira el baño como no sé si recordáis como estaba antes pero se me han ocurrido un par de cositas y yo creo que puede haber quedado bien no como veis es un celeste cian o como queda llamarlo le he puesto dos tonos para darle un toque de un toque diferente no solamente todo lo de un mismo color también le he dado los dos tonos los cuadros del hombre de la mujer en el baño me parece un cuadro súper gracioso que lo tenía un amigo en su casa y me lo encontré por google al final lo decidí metiendo no lo decidí meter a las gallitas papel higiénico velas aquí está la ducha con su alicatado de pared porque si no la pintura se caería y viendo aquí que he dejado blanco esto lo que queda bien blanco el borde he puesto dos objetos de sauna típico para que te puedas sentar no sé después de la ducha la toalla la verdad que mola que haya quedado metida dentro es como si la hubiese recortado tenga la forma de la ducha según sale de la ducha la alfombrilla y aunque es parque es madera pero hombre la madre no salga chorreando no y eso como dije o puede uno sentar a cada lado yo creo que queda queda simpático como veis he puesto un cuadro estrés relax termo para calentar el agua unas perchas para los albornoces o ropa lo que sea el mismo reloj de antes que no pega nada pero creo que ha ha quedado un resultado de baño un baño común interesante no bastante simpático vale y después el aseo deja los malos rollos aquí pues no quería poner mucho más le he dado las franjas esas para darle un toque diferente al baño y evidentemente el papel higiénico la estantería no me dejaba colocarla va a poner libros pero me deja poner eso así que no sé si pondré alguna otra cosa aquí para poner libro revista no pero y sólo hay libros en eso y yo creo que ha sido un resultado no sé ya me diréis vosotros qué os parece si queréis cambiar alguna cosa bueno aparte de todo eso pues nada he comenzado con el sótano ojito también me habéis dejado comentarios en el el vídeo anterior sobre sobre la parte de abajo no así que vamos allá como veis está todavía sin acabar vale aquí hay un ladrillo y esta madera he estado combinando para ver cuál me gustaba más y creo que me quedaré con esta y quitaremos esta de aquí no pero hay un problema del juego que esto no me lo quita deja pintar ni me lo deja no me deja hacer nada fallos de este juego no que sabemos en el futuro que esto mejore no pero creo que va a ser de aquí para abajo va ahí todo de ladrillo para que se quique el sótano y de aquí para arriba irá de madera y de ahí para arriba también madera no toda la escalera de madera o ya veré si la pinto o no la pinto en un futuro de ahí para arriba también puedo pintar de aquí para arriba y porque si busco un color que pegue con esta madera todo esto y después ya no tengo que gastar más madera de hecho los paneles de madera son más caros que la pintura vamos a ir bajando vale ojito lo que hemos hecho aquí abajo eh para empezar he puesto una puerta de cristal porque esta puerta de sauna me mola no sé por qué me mola pero que me gusta poner una puerta no sé está súper chula vale entramos a la sala friki y mirar el cambio de lo que era el sótano a lo que es ahora he puesto ya el suelo podéis darme idea si queréis madera o si queréis alguna otra porque esto me parece muy de exteriores no mucho de baño mucho de cocina azulejos son muy y después los paneles pues ya sabéis la madera que más me gusta quizás o pegaría sería esta de aquí no una más oscura o poner una moqueta de verde azul y esta color beige bueno todo se puede probar vale como veis las tres pantallas los tres televisores hd los monitores y resulta que son casi tan grande como la tele la televisión yo nunca los había puesto y si los había puesto no me acordaba quedan tan grandes hay unos más pequeñitos pero al final decidí como no hay una mesa para eso he puesto seis mesas no se pueden juntar más seis mesas ahí juntas que hostia queda guapo eh la ver el teclado y ratón chiquitas ahí al lado queda súper lo que más se me ha ocurrido para adaptar el juego a la realidad no el tema de altavoces a cada lado una torre de ordenadores que mierda de torres no un ordenador a cada lado he puesto dos ordenadores no la televisión ahí arriba para ver cosas mientras estás ahí currando y como veis tengo un póster del cuadro del Rainbow Six por cierto uno me pidió un póster de Walking Dead así que he decidido digamos editar uno le bajé una imagen muy buena calidad y le he editado esas letras y se las he puesto así que es prácticamente es casi único no es único es una chorrada de hacer pero yo creo que queda bastante bien no sé si es lo que me decías creo que fue Sergio el que me lo pidió o fue Lenin creo ahora mismo no lo tengo delante pero no fue uno de los dos así que espero que te guste este cuadro y si no pues ya me dices o me lo envías por privado y quito ese y lo incluyo vale como veis battlefield 1 sino que tendremos que poner el battlefield 5 dentro de poco otro cuadro de forza y como veis una mini cocina esta es una cocina y un armario aquí pequeño almacenamiento poste de player online una pequeña cocina tenemos unos taburetes aquí la nevera evidentemente no vamos a estar aquí sin nevera teniendo que está subiendo arriba cada dos por tres es un minibar por decirlo así aquí la despensa y he dividido esto a la fuerza por decirlo así lo he dividido porque si no lo divides esta luz veis aquí apago esta luz y se apaga solo esta si no tengo este muro esta luz obedece al interruptor este de aquí veis que este interruptor apaga esto si no tengo este muro y este muro la luz que yo enciendo aquí enciende todo y apaga todo vale no me gustaba nada por ejemplo aquí ahora vamos a meterlo y apagamos este por ejemplo que se queda más oscuro no llega a la oscuridad total pero se queda más oscuro vale y aquí me he inventado una cosa como veis es la mega televisión un proyector o como queráis llamarlo una tele porque he cogido una imagen de youtube la he recortado de una carrera de fórmula 1 como veis es youtube y le he puesto con un render un png o esto una imagen png de una televisión del marco de una tele se lo he puesto encima y he editado la foto entonces he subido la foto a calidad brutal y la he puesto ahí yo creo que da el pego ¿no? como de super tele pues aquí dentro lo que he puesto son dos florescentes hondidos la luz en este juego no está bien hecha porque mirad como se ve este reflejo aquí esto no se debería ver y debería salir lo lógico es que salga luz de aquí hacia abajo solo y daría una luz indirecta muy guapa ¿eh? yo creo que quedaría muy guapo pero no se puede hacer que es lo máximo que he conseguido llegar a inventarme apagamos esta luz como veis detrás de este mueble hay una luz y no se si es que da la impresión que es como de la tele ¿no? resulta que también aquí he cogido y he metido unos florescentes camuflados ahí está que por cierto tengo que tirar de aquí ahí apagado ya como se vería lo tengo apagado ¿vale? pero si lo enciendo da la impresión de que es el reflejo de la misma tele así que yo creo que quedó bien ¿no? ya me diréis aquí están una especie de diván unos sofás ahí bastante chulos con su mesquita al lado si estás aquí y tienes una copa en la mano o algo te alargas la mano lo pones y te tumbas pues es otra vez que por este lado no podía ponerlo ¿vale? y aquí igual y aquí delante pongo esta mesa en esta posición porque si no no podría pasar que se siente aquí en medio que ponga los pies ahí o que ponga las cosas ahí en esa parte ¿no? pondremos una especie de DVD o algo altavoces por ahí y bueno se me ha ocurrido algo de eso ya tendremos que pintar todo mi idea es toda la pared de esta madera ponerlo todo de madera y ver como queda y a partir de ver como queda la sensación de madera en todo en todo el sótano creo que puede quedar chulo y a lo mejor pintar esta parte de aquí de un color diferente no lo sé esta parte no le veo utilidad pero aquí pondremos almacenamiento solo ¿vale? y en esta zona la zona como veis va a ir la sauna pondremos una sauna que quizás va a quedar muy grande y la puesta la rodemos para el lado derecho quizás aprovechemos este muro lo quitemos y le demos para allá para tener más hueco de salón ¿vale? nos va a quedar muy grande ¿vale? porque aquí haremos un escalón otro para acá luego otro encima otro para acá y debajo delante pondremos otro escalón colocaremos uno y dos escalones como decimos la otra vez ¿no? será solo esta esquina será la sauna y aquí pondremos lo del carbón el reloj todas esas tonterías y tal no sé qué todo de madera tal vez que el muro llegue por ejemplo aquí más pequeño ¿no? que cojamos quizás tres o cuatro cuadros bueno la puerta perfectamente puede entrar por aquí no hay problema se puede hacer aquí la puerta ganaremos más espacio del salón para acá yo creo que puede quedar bien ¿no? y bueno la verdad que no mucho más no voy a hacer el vídeo muy muy extenso no voy a enseñar cómo hago las cosas porque lo habéis visto en numerables ocasiones ya lo veremos cómo cómo va quedando solo voy a traer el resultado no el cómo lo hago a no ser que alguien lo quiera ver y me lo diga pues voy a pintar o algo de eso y lo veis ¿no? de todas formas esto que ya tenemos aquí cómo va a quedar esto gasta mucha pasta simplemente pero es así como lo vamos a hacer también quería decir una cosa y es que he vendido la casa canija aquella que tenía al principio para sacar dinero porque me había fundido la pasta y os digo una cosa ese cuadro que como una tele ha costado cuatro mil y pico euros cuatro mil y esta mierda cada cuadro cuesta una verdadera pasta así que he llegado a la conclusión de que creo que me voy a quedar sin dinero para toda la casa ¿no? como veis tengo 39 mil así que para hacer más dinero creo que voy a comprar fuera de de grabación del vídeo ¿no? por supuesto no no lo vais a ver compraré otra casa de las pequeñas la limpiaré pintaré pondré lo que me pida digamos que la dejaré aceptable para poder venderla y la venderé rápido ¿vale? sin decoración sin colocar nada simplemente hacer dinero y cuando tenga casi el doble de lo que tengo ahora yo creo que con el doble podremos acabar la casa del todo ¿no? pensar que aparte del sótano queda la parte de arriba bueno y hace provecho pongo esto mientras hablo con ustedes ¿no? no sé cuánto me va a llevar la parte de arriba pero sé que la bañera cuesta dinero hay que comprar varias camas hay que poner cuadros arriba también tenemos fotos guapas en las habitaciones uff va a llevar dinero y yo creo que si me quedo con dinero no voy a tener casa para vender después pensar que esta es la única casa que tengo y si queremos avanzar algún día con esto vamos a tener que vender objetos para poder sacar dinero imagina que tenga que vender objetos como un desgraciado para sacar dinero y poder reinvertirlo en otra casa ¿no? pues eso aquí no sé qué hacer si ponete a mi madera o darle un toque de pintura diferente mira con la tintería lo he puesto en un momentito creo que queda bien ¿no? bueno bueno pues eso chicos no creo que el vídeo sea extremadamente largo ya me contaréis espero que os guste cualquier opinión cualquier cosa que hayáis visto le dais para atrás lo que sea y me lo comentáis lo ponéis abajo de los comentarios más de comentarios del vídeo y si no ya sabéis Discord tenéis aquí abajo estáis todos invitados a entrar a ese Discord y poder debatir de los juegos de las sugerencias que tengáis para futuros juegos y compartir con otra gente de la comunidad que tenemos con Barbarroja y yo hay seguidores también del canal de Barbarroja y allí podéis entrar, saludar y hablar de juegos que tenemos cada uno de nuestros canales allí ¿no? es una forma más directa también de poder hablar con nosotros sin mucha complicación pues nada chavales espero que me deis ideas el tema de los cuadros yo sé que muchos con la misma me diréis ah pues pon uno de este juego pon otro de este juego pero dejáis en los comentarios ya yo voy debatiendo a ver cual pongo cuando pongo y luego huecos a lo mejor hago uno más pequeño y meto dos hay más huecos por aquí hay más huecos por aquí algunos pequeños también otros por aquí se puede llenar todo perfectamente y toda esta parte de aquí está libre para también poner póster o o fotos ¿no? de estos de la verdad que la calidad la que se sube es la hostia si os fijáis me haces con huevos esta foto esta foto tiene una calidad bestial eh igual que la de Battlefield fijáis esta de aquí mira como se ve hasta la gotita de agua ahí en esta ah no se difumina eh para que esa parte está guay y la de la tele es como si veis aquí está como borrosa pero es que era una imagen real del está borrosa como si parecía una tele de verdad que no es un cuadro le da ese toque de televisión ¿no? bueno estoy contento la verdad pues chavales me despido por aquí esta es la parte solo del sótano como ya sabéis y hay que seguir trabajando hay que seguir trabajando con lo que queda aquí en el salón me quedan unas cuantas cositas más que bueno cuando siga la serie cada vez que se me ocurra algo lo pongo y os lo digo ¿vale? y porque después de todo eso pasaremos a arriba ya sabéis que aquí hay abajo que te cagas también abajo que te cagas de hecho habíamos dicho hasta de tirar el baño y meter ahí un vestidor ¿no? vestidor y el baño lo pondremos ahí o aquí o aquí o aquí uno de estos que sea pequeño ¿no? porque es pequeño para un dormitorio pero es grande para un baño y los dormitorios podemos poner tres unos dos y tres vestidor y baño y tres habitaciones no puede ser pues nada chavales aquí me despido cuídense mucho nos vemos en el siguiente gameplay chas 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 ¡Gracias!